Realmente no hay una estrategia única para lo que está haciendo Tamara, sino una serie de campañas continuas y multicanal que son la base de cualquier estrategia de presencia, sea digital, sea offline, de una celebrity. Es más, desde Cyberbrainers vemos similitudes con otras influencers como puede ser el caso de Georgina, que en su día también consiguió publicar en Netflix un public reportaje de su vida como si fuera una docu-serie. A Tamara le tocó este año con la serie La Marquesa, en una simbiosis entre la plataforma que está sedienta últimamente de este contenido que engancha a nuevos públicos, como sin lugar a dudas ocurre con los realities, y ese tipo de perfiles, como es el caso de Tamara, con una fuerza de presencia pública, que encuentran en estos public reportajes una manera perfecta de exponer el estilo de vida que quieren proyectar hacia los demás. Desde entonces, Tamara ha sabido aprovechar, seguramente bien asesorada por una agencia o por un responsable de comunicación, esa multicanalidad que le dan tanto sus perfiles en redes sociales como la amplia exposición mediática que tiene y televisiva, manteniéndose prácticamente trending topic todas las semanas. Y ejemplo de ello lo tenemos en estas dos últimas, con la noticia de su futura boda, y bueno, con lo que ha aparecido estos vídeos, supuestos vídeos del prometido, presuntamente con otra persona, y su posterior cancelación. Gracias. 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 Gracias.